¡Hola preciosidades! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Chicos, hoy nuevamente vamos a reciclar estas botellas de refresco, o sea, Coca-Cola. Y pues hoy vamos a hacer una maceta con formita de rana, con una imagen de una ranita o un sapo, como ustedes quieran decirlo. ¿Se acuerdan que les había comentado sobre unas cuchillas que quería comprar y pues que no podía conseguir en una ferretería? Pues les comento que ya lo tengo y viene en este estuche. No sé si pues, bueno, me mandaron fotos por Instagram, muchísimas gracias a todas esas personitas que me mandaron esas fotos. Y venía en un estuche sellado, pero solo venía uno. Y lo que yo compré venía en un estuche sellado y demás, pero venían tres. Miren estos tres que son de diferentes tamaños y además que tiene diferentes, como se le dice, cuchillas, como es que yo le llamo. Miren, aquí tenemos, no sé cuántos son, creo que son diez o más. Son nueve y sin contar los que ya están en el cuchillo. Miren, son diferentes puntas. Estaba practicando y para ver si voy a poder poner el pulso y demás cosas. Y les cuento que pues el pulso sí, me falla el pulso demasiado. Pero vamos a intentar. El que quiero utilizar es esta mini. Me encantaron, la verdad. Yo dije, no voy a encontrar. ¿Saben dónde encontré? Les comento que encontré en un puestito de la calle. Fui a unas librerías y no había, me dijeron se ha acabado, en otras que no, en otros lugares no, que solo hay el cúter y pues ni por si acaso me dieron. Entonces yo dije, no sé, ya estaba así de por vencida, no voy a encontrar, vamos a tener que hacer con tijeras o vamos a hacer algo. Y en el momento donde ya dejé de buscar y empecé a pasear por todo lado, algo me dijo así, gris, estoy aquí. Y entonces yo, y estaban pues estas. Y quería ser en esta botella transparente y pues cambiarlo y pintarlo, mejor dicho. Pero encontré esta botella verde y pues lo fui a lavar, una lavadita, una limpiada, porque la rana es color verde. Entonces dije, mejor lo vamos a hacer en esta y ya no lo vamos a estar pintando. O también lo puedo pintar y pues va a ser más fácil, como se dice, de que la pintura no esté echando muchísima pintura, ¿cierto? Y también ya traje mi moldecito que está por acá. Y miren, es esta mini ranita, entonces estoy queriendo ponerle por acá. Vamos a repasarlo y vamos a cortar. Les voy a hacer acercar un poquito más acá y pues vamos a empezar. Y espero que les encante muchísimo, pero muchísimo este video. Ah, también les cuento que tengo un canal de vlogs y me encantaría tenerlos por allá. El enlace lo van a encontrar en la cajita de información. Así que manos a la obra. También traje un lapicero o bueno, no es lapicero, es un marcador para poder marcarlo. Y pues esperemos que me salga súper bien con esto del pus. Bueno, miren, ahora ahí vamos a empezar a marcar. Este es mi marcador, no sé qué lo hicieron la punta. Pero está súper raro. Vamos a ver qué tal nos va a salir esta, ¿cómo se dice? Esta calca. Porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? No, calca es otro. Pero creo que igual algo tiene que ver con eso. Yo no sé cómo es que pueden dibujar como si nada otras personas sin estar haciendo esto. Porque creo que esto es un dibujo súper sencillo, pero a mí me cuesta demasiado hacer. Y con el pulso también que me gasto, que me gano, algo así le dicen. Medio que no ayuda tanto que digamos, ¿cierto? Estos son los ojitos. Los ojitos los vamos a poner de color blanco. Interesante. Creo que va a ser un lado muy cachetón. Porque, ¿cómo se dice? Me ganó el marcador y pues se me pasó un poquito más hacia allá. Ya está. Miren, así es como me está quedando. Ahora sí llegó el momento de... A pesar de esto lo podría hacer con tijera, ¿no? También se podría hacer con una simple tijerita y ya. Hasta ahí llegaría. Pero sí, creo que vamos a cortar primero todo esto que no nos va a servir hasta esta línea. Después nos vamos a ver ahí por acá. Ay, ay, ay. Casi me voy hacia el otro lado. Muy bien. Ahora esto... Esto nos puede servir para alguna otra cosa, ¿no? Ahora vamos a ver. Llegó el momento de la cortación. Bueno, estaba haciendo con esos... Creo que esto se aflojó. No sé, no estoy tan segura. Estaba realizando el cort... Ay, me da miedo. Me da miedo hacerlo, como se dice, con fuerza y que se me vaya, pues, por todo lado. Eso es lo que me está pasando en este momento. Lo siento muy medio duro. A ver por acá. Creo que es con un poquito más de práctica. Ay, ahí sí. Ahí sí fue como si nada. Creo que un poquito más de práctica y agarrar... Ay, ya se hizo. Creo que se agarra así. Ay, sí lo corté. Como les dije, sí se llega a cortar así. Creo que ya le agarré la maña. Tengo que agarrar la cuchillita echadita e ir cortando así. Ay, sí, qué facilito. Ay, sí, es cuestión de agarrarle, como se dice, bueno, aquí decimos la maña, ¿no? No sé cómo le digan ustedes en sus países, pero cuando algo le queremos realizar y pues no sabemos y después es cuestión de, ah, ya sé cómo se hace, ¿no? Y así le decimos maña acá. No sé cómo le vayan a decir ustedes. Miren, me está resultando y se ve bien. Entonces este es un poco dobladito. Bueno, es un poco redondeado, mejor dicho. No sé, creo que mejor sería con tijera, pero no. Vamos a seguir con esto para ver y practicar. También practicar, ¿no? Eso, muy bien. Bien, estas partes son un poco complicadas, según yo, porque es como es redondeado, pues... Ay, espero que no lo saqué un dedo. Como es redondeado, pues es un poquito complicado hacer el corte. Yo creo que con el tiempo me voy a volver toda una experta utilizando estas cositas. A ver, vamos a venir por acá y vamos a cortar. Vamos a venir por este lado. Esto lo vamos a sacar así. Perfecto. Y vamos a dar el giro por acá. Creo que yo no puedo ir cortando a este lado. Creo que soy muy a este lado. Entonces eso también me está perjudicando un poco. Aquí, meteremos. Y vamos a ir recto, 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 recto. Cuando vas a ir recto sin estar fallando, me encanta. Pero ya cuando meto la pata es como que... Ay, no manches, ¿no? Y otra vez no manches, gris. Otra vez lo fregaste ahí un poco. Muy bien. Excelente. Vamos bien, vamos bien. Y todavía la gris se está queriendo hacer otras cosas más difíciles. Y esto que se ve tan simple, me está costando. Pero igual, no nos vamos a dar por vencidos. Vámonos hacia la... Ahora sí creo que lo voy a meter en la tijera. Pero igual, me resulta muy... Como se dice, muy duro para la tijera esto. Es como que la ranita está agarrando una canastita. Ok, vamos a ir por acá. Y es hasta ahí. Y ese es el cuerpecito. Ahora vamos a volver a utilizar esto. Y meterlo así con calma. Y vamos a ir. Ay, qué rico se siente que vayas así de una y te salga. Sin estar fallando nada. Muy bien. Seguimos. Esto de las manos me parece que es un poco difícil para mí. Por lo que es, como les había comentado, así medio que redondeado. Y miren aquí, sí lo arruiné ahí. Pero pues no pasa nada. Lo vamos a arreglar. Estas partes que sobran y que lo veo que es, como se dice, un estorbo. Pues lo voy a cortar así con la tijera. Ay, esta ranita René. ¿Se acuerdan de la ranita René o no se acuerdan? Había un tiempo muchísimos memes con la rana René. Sí, creo que era rana René. Sí es. Creo que era ese. Sí, no me estoy equivocando. La rana René que era todo que... A veces tengo ganas de hacer esto, pero me acuerdo de tal cosa y se me pasa, ¿no? Había muchísimos memes de la rana René un tiempo. A ver, vení por acá. Yo siento que se tranca. Ahí está. Muy bien. Ya va tomando un poquito de forma. Siento que con la cuchillita lo voy a hacer volar toda la... ¿Cómo se dice? Toda la mano o todo el dedo. Pero creo que es necesario en algunos rincones utilizar la cuchilla. Así que vamos a utilizar... Ay, Dios, me siento bien inútil. Creo que en otro momento voy a seguir practicando fuera de cámaras. Sí, miren, cuando agarras así medio echado es cuando vas resbalando. Pero hay que tener un poco de cuidado porque se resbala demasiado ya también. Y pues le vamos a sacar totalmente los dedos al pobre. Miren, ahí está la ranita con su canasta. Ahora le vamos a poner unos mini ojitos. Y aquí también le vamos a echar una pintada. Aquí tenemos ya el color verde. Y le vamos a echar con esta cosa que no era... Que no es... ¿Cómo se dice? Pincel para pintar. Pero igual nos ha servido la anterior también en el otro video. Y le vamos a echar con esto. Solo un poco para... Porque como la maceta, ¿no? Como la botella ya es verde. Solo le vamos a dar un poquito como para que resalte la rana. Ay, las manitas que casi las... Las he cortado. Un poco se me iba cada rato esto de las cuchillas. Ahí me cuentan, no sé si utilizan esas cuchillitas o pues no. Y me dicen... Ay, gracias, es súper fácil. O están luchando o están aprendiendo recién también a utilizarlas. Les cuento que acá pusieron unos... Ay, no sé cómo decirles. Unos basureros. Donde simplemente tienes que botar las botellas. Entonces, creo que de ahí es donde voy a ir a sacar varias botellas. Para poder practicar también. Porque esto de rayarme en público medio que no me está gustando. Bueno, miren, así es como ha quedado esta ranita. Lo que quiero hacer ahora es pintar. Y tengo esta pintura. Porque no quiero dejarlo verde con verde. Se trata de que la ranita esté agarrando una maceta o una canasta que sea otro color, ¿cierto? Pero si ustedes gustan, pues déjenlo así. Yo en esta ocasión voy a utilizar esta pintura que supuestamente es blanco. Digo supuestamente porque veo aquí que es como rosado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Voy a poner esta goma por acá. No, creo que esta goma no va a dar. Mejor vámonos al aire. Una vez ya listos, vamos a batir esto. Ustedes pueden hacerlo con la pintura que ustedes gusten. Y lo voy a hacer con este. Y como les dije, pues, esto no es blanco. Aquí dice supuestamente blanco, pero al final resultó ser rosado. Bueno, miren, así es como ha quedado. Creo que está súper bien. Solo que aquí se me hizo feito, por lo que no he movido muy bien el spray. Pero pues no importa. Ahora lo que quiero hacer es algo para que esto no esté hacia abajo. Y he traído mis, ¿qué se llama esto? Silicona caliente. Les cuento que, ¿se acuerdan cuando hicimos el anterior video de una, cómo se llama esto? De un reciclaje. Mi pistola de silicona lo he dejado en la mesa y después dije, ah, tengo que meterlo. Y pues, ¿qué creen? Lo hice caer, bueno, hice caer su cable. Y cuando hice caer su cable lo he pisado. Así que, pues, lo saqué el cable y he ido a llevar a algún lugar a ver si me lo pueden arreglar. Y me dijeron, no, es comprar de una vez u otra. Así que no he salido todavía al centro para nada. Así que ni modo, tengo que estar haciendo con esto por ahora. Y lo quiero pegar aquí arriba o aquí abajo o atrás, mejor dicho. Para que el muñeco pueda tener un poquito de estabilidad y no se venga hacia adelante como se estaba viniendo. Vamos a utilizar este blanco que espero que pinte por lo menos un tanto. A ver. Es que se me ha secado un poco. Y que le vamos a poner unos ojitos por aquí. Parece una pasta, se hizo como una pasta. Pero espero que nos sirva para utilizarlo por lo menos ahorita, ¿no? Y lo vamos a poner ahora unos mini redondos de color negro con este. Este sí está perfecto. Ahora lo vamos a poner de color negrito al centro. Hacerle un poquito la boquita sonriente. También quiero ponerle como uñita, se puede decir, o separaciones aquí en los deditos. Para que se vea más interesante. Sí. Ya que saben que las patitas de las ranas son como que así abiertas, algo así, ¿cierto? Y miren, así es como ha quedado, preciosidades. Quedó súper linda. Le puse esta plantita que se ve muy, pero muy bonita. Y así es como ha quedado mi rana René. Se ve súper bonito, tiernito. Esa sonrisa tan bonita que tiene, ¿cierto? Espero les haya encantado muchísimo el video. No se olviden suscribirse. Y pues vamos a seguir intentando. Yo sé que mi pulso es una huevada. Pero pues vamos a seguir intentando. Vamos a seguir practicando. Y vamos a seguir haciendo cositas de reciclaje. Para poder mejorar también el pulso. Y poder reciclar todas esas botellas que podemos encontrar ahí por la calle, ¿cierto? Nos vemos muy pronto en un próximo video, preciosuras. Chao, se me cuidan muchísimo.